¡Vale, chavales! Como todos sabéis, hoy es mi cumpleaños y aquí yo... ¡11 años! ¡Diez! ¿Qué pasa, tío? ¿No te acuerdas, tío? ¿De qué? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es sábado, ¿no? Hoy es un día normal ¡Que es mi cumpleaños! ¡Dale! ¿Hoy? ¿Ya? ¿No te has acordado? Pero, ¿y qué haces? ¿11 años? Sí, pero no me he comprado ningún regalo A ver, ahora que lo dices... A ver, puedo ir a un sitio especial Pero hay que ir todos juntos Y vendrá mucha más gente ¡Vale! Pero hay que estar liberado Hay que estar listo ¿Estás listo? ¿Pero qué? ¿Cuántos likes? ¿Dice? ¿Cuántos? ¡Madre mía! ¡1500! ¿1500? ¡No, no, no! ¡7500 likes! ¡7500 likes! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojalá, ojalá! Y si queréis hacer un regalo de cumpleaños, suscribiros y darle like a este canal Pero vale, juntaros todos aquí y haremos un salto y iremos a la ubicación secreta, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Dios! ¡Dios! Vale, a ver, literalmente os acabo de traer a... bueno, un campo de paintball se podría decir No sé A ver, mira, mira, mira Fécate, fécate y mira esas pedazos de murallas, bro ¡No! Tienes que esconderte por ahí, lo sabes, ¿no? ¡Uah! ¡Pero si me dan duele, tío! ¡A ver, claro que duele! ¡Pero! ¡Mira, mira, mira! ¡Para, para, para! ¡Es una locura, eh! ¡Dios! Literalmente es como mi mano, eh! A ver, la cosa sería que te enfrentes tú contra el Team Cristiano y yo decidiré con quién ir ¿Para qué me voy a enfrentar si sé que voy a ganar? ¡Pero esto no es fútbol! ¡Esto es saber quién dispara mejor! A ver, niño Cristiano, ven aquí, ven aquí, ven aquí, niño Cristiano Hoy voy contigo o con el niño Messi, ¿con quién voy? ¡Para, para, bro, que eso te explica! ¿Con quién yo con quién voy? A ver, no sé si ir yo con el niño Messi, porque es su cumple hoy, o ir con el niño Cristiano Pero vas a dejarme otra vez solo, como lo pido O sea, partido me dejas solo, prima me dejas solo, tranquilo, tranquilo, ven con él No, 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 yo creo que voy a ir con él Hoy voy a ir con el niño Cristiano, ven aquí ¡Vamos! Hoy voy con el niño Cristiano ¡Vamos! No podemos ir contigo No podemos ir contigo porque eres muy malo Mira, quieres hacer algo ¡Eh! Escúchame Tú has querido ir con él ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Déjamelo a ver! ¡Vamos los dos juntos contra él! ¡Contra él! ¡Contra él! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Os vamos a reventar! ¡Os vamos a reventar! ¡Os vamos a reventar! ¡Eso no está en el trato! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Eso no está en el trato! ¡Vamos! ¡Me vamos a reventar! ¡Eh! ¡Wow, tío! Que es que solo somos nosotros tres ¡No! ¡Bro! ¡Muchas infancias! ¡Eeeey! ¡Muchas infancias! ¡Muchas infancias! ¡Eh! ¿Dónde me habéis traído? O sea, ¿váis todos con chaleco? A mí me han mandado ¡Pero a Finball! ¡Vamos! ¡Pero es un Payball! ¡Un Payball! ¡Ah! ¡Pero yo quiero un chaleco de estos! ¡Ah! ¡No! ¡Yo sin chaleco! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Team Cristiano contra Team Messi! ¡No! ¡Pero ahora lo haremos los dos juntos! ¡Team Cristiano y yo y Messi! ¡Ah! ¡Nos haremos tú y yo contra ellos! ¡Ah! ¡A mí si me dais un chaleco! ¡No, no! ¡Pero tú vas sin! ¡Ah! ¡Un chaleco! Compartimos, compartimos chaleco Nos ponemos así ¡Hala! ¡Así nosotros! Vale, perfecto, perfecto Vale, lo tenemos, lo tenemos chavales Vamos a por una pistola Y que empiece la guerra Vale, chavales Pues ahora vamos a elegir los equipos Entre todos estos chavales Que nosotros seremos los capitanes Y ellos los capitanes ¡Vamos! ¡Vamos a ello, eh! ¿Estáis preparados para aprender? ¡Eh, pero, pero, bro! Si yo voy con sus enemigos a un símbolo ¡Bro! Que vamos a ganar Que somos el equipo ganador ¡Vamos, dale! ¿Quieres ir con nosotros ya? No, 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 no Te quiero dejar tirado Te quiero dejar tirado Te quiero dejar tirado Darme una pistola ya Bueno, va Ahora vamos a elegir los equipos del Pinball Costa Brava Así que, mira Nosotros vamos a tener los cascos rojos ¿Cascos rojos? O azul Dios Los azules también Azules me gustan A ver, yo la verdad que le veo más guapo el azul, eh Sí, azul tiene el clavo, eh Dale, dale, dale Ponte el azul ¿Cuál quieres tú? Más que un aleo porque va rojo A ver que va rojo Porque va rojo Porque va de rojo Eh, vale chavales Eh, yo voy a... vamos a comenzar nosotros Porque somos... Eh, yo elegiría... Vale, primero... Ah, el Marillete Yo el Marillete no elegiría, eh El Marillete El Marillete, el Marillete ¡No! Tu la máscara, va A ver... Yo voy a fichar Ahí lo fichamos ¿Quién es el vapor de aquí? Venga, va, tú Va Vale, ahora nos toca el sol ¡Vamos, chavilleta! Vamos Vamos a elegir al pequeño porque es más difícil que le den, ¿no? Es verdad Es verdad ¡Vale! Nos pillamos, nos pillamos en la táctica Ya, 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 ya Sí Este va con... Sí, 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 sí Tuvimos hecho nada así que... El otro pequeñito, el otro pequeñito ¡Perfecto! Me parece increíble ¡Y después, ya! No, no, team pequeñitos El otro va a seis Vale, pues yo... Vente, vaca ¡Madre mío! Me ha comprado a él, chavales, ya veréis Ya, ya, ya No, sí, es verdad, eh Vamos a ver vosotros Vale, chavales, yo ya tengo la estrategia ¡Dale! Vosotros sabéis el juego Fortnite, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues sabéis la típica... Pues norma del niño rata ¿Qué? ¡Eh, que están teniendo ya! ¡No, no! ¡No recamos a campear! ¡A campear! ¡No es muy difícil, tal! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Lo me he recargado! ¡Oh! Tienes que azucar, tío, Medina, tío Está muy lejos ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, alante! ¡Corre esa muralla! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Yo también! Tú tío, no sabéis ratas, tío, salir, tío. Es complicado. Por ahí, por ahí. Está aquí el Ineschi, cabrón. Aquí, aquí, aquí. Y aquí muerto. Venga, chavales, baja. La ha dado muy bien, venga, va, va. A por nosotros. Avanzaros. Está ahí, Medina está ahí. ¡Uy! Te han dado. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Ha ganado el azul. ¡Me he cargado a tres! Chico, no me lo puedo creer. ¡Fuera, para! ¡Fuera, fuera! Que te doy, eh. Vale, Inaki, tío. Nos han ganado. De paliza, de paliza, la verdad. Eh, eh. Aún faltan muchas partidas. A llorar, a llorar. No los habéis eliminado ni uno. Ni uno, mira. Ni uno ha evitado. Mira cuántos. Mira cuántos son. Ni uno ha evitado. Tú, Inaki, en verdad, tío. No has durado ni un minuto, tío. Ni un minuto. No has empezado. Ha sido el primero. Le he matado fácil, le he matado fácil. Han salido antes ellos. ¿Han hecho trampa? ¿Han hecho trampa? ¿Han hecho trampa? ¿Han hecho trampa? Mentira, mentira. Mentira. Nos estabas explicando. Y ahora, Ana, es... Bueno, chavales. La segunda batalla en las trincheras. Un, dos, tres, tres, tres. ¡Vamos, bro! Oye, faltaba yo. ¡Venga! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Rakobado! 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 ¡Correr por aquí! ¡Rodearlo! ¡Rodearlo para allá! ¡Para allá, no! ¡Para allá! ¡Eh! ¡Venidlo! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Ven aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Date la mano! ¡Eh! ¡Para ahí, para ahí! ¡No hay que pasarle! ¡Rodeo! ¡Corre! ¡Toma! ¡Han ganado el rojo! ¡Gol! ¡He dado uno en la cabeza! ¡No he matado! ¡No he matado! ¡No he matado! ¡Venga, no he matado! ¡Ah vale! Aquí cada uno, a su bola. ¡Cada uno, cada uno a su bola! ¡Al ataque, pero remuneráis! ¡Al ataque, morid! ¡Al ataque ellos! ¡Sí! ¿Y vosotros quedáis aquí? Yo tengo la base. Pero que cagaos, ¿no? ¡Chill, chill! ¡Chill! Sí, 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 un poco para allá, bro, también me dan. ¿Quieres ayuda? Sí, 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 sí. Sí, un águil me dispara. Es el de mi equipo, pero le voy a dar. ¡Leo, no podéis ir todos juntos! No, 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 no. ¡Rodearlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ha tocado la campana! No, 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 no. ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Rodearlo! ¡Eh, eh! ¡Ha tocado la campana! medina que la tocada de la campana es una escuela mira mira tengo que decir que ha sido medina una vez han tocado la bocina y como hay como a la cabeza No, en el culo, en el culo, le da en el culo Nos hemos hecho de trampa Nos hemos hecho de trampa Bueno chavales, como hemos quedado el pate en esta batalla Yo voto por resolverlo en el campo de fútbol En el río Si os vamos a reventar Bueno, yo digo ya que ahí no es lo mismo Hacemos los mismos equipos Vale, parece bien, parece justo Con los mismos equipos les vamos a reventar al equipo contrario O sea que vámonos ya para allá Venga, vamos Hacemos otra transición Una, dos y Espera, tú monta en medio Y tres, dos, uno Y si Estamos en el campo de fútbol, tío Haremos un par de retillos, este guapos Argentina, España Y Portugal Y a ver quién gana y hace los mejores retos Vale, pues Bro, ¿cómo lo resolvemos esto? Yo lo que pensé es que somos un campo de fútbol La verdad que por primera vez nunca hemos ido Reto por equipos, yo haría Un partido Ah, ¿queréis invitarnos a un partido entre nosotros? Sí, pero Pero si no corréis, no sabéis chutar O sea, nosotros dos contra vosotros ¿Qué? ¿Qué? No sé, bro No sé, bro Vale, vale, me parece bien ¿O vamos a reventar? Vale, 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 a ver La bola, déjame verla como es Porque la bola está deshinchada seguro Porque hacen trampas siempre Bueno, la bola está bien Vale, vale, acepto No, no, no Vamos con esta ¡Ponla del mundial! ¿Sabes qué pasa, no? Que para el resto de paintball hemos elegido Niños muy pequeñitos Para que no le tiran Y ahora en fútbol Nos van a ganar, eh ¡Eh, vamos! Pero bueno, pero bueno A ver qué pasa, a ver qué pasa Yo confío en que ganemos, la verdad, eh Yo confío en que vais a perder Lo bastante ¿Queréis jugar algo? Eso se verá ahora, eh ¡Juéramos, míralos! ¿Queréis jugar un petacul? ¿Un petacul? ¿Sí, sí, sí? ¿Un petacul, no? No, 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 no Lo hago yo porque yo soy ilegal 3, 2, 1 ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, no, no! ¡Ah, no, no, no! No, 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 pero que... ¡Eh, tú, cara, cruz! Es cuando cae del suelo ¡Cara o cruz! ¡Cara! 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 A ver si toca esto Para la bordo de luz ¡A ver, acá! ¿Giro? Lo has hecho fatal, tío ¿Giro? ¡Giro! ¡Giro! ¡Sacamos, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, el niño Messi, el niño Messi! ¡El niño Messi, el niño Messi, el niño Messi! ¡Eh, ve, ve! ¡Cójala, cójala! ¿Dónde estáis? ¡Helena, Helena! ¿Dónde estáis? ¡Eh, tú! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, ahí está, ahí está! ¡Rápido! ¡Rápido, mira, Iñaki! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Mario, Mario, Mario! ¡Eh, eh, eh, eh! Mira que nada más Uy, yo que cansado ya ¡Bien, bien! La verdad es que estoy muy cansado Voy a intentar ratherar a todos los pies si posible ¡Ojo, ojo! ¡Malísimo, malísimo! No, ha sido para todas. Esto se puede revisar en el bar y todo. Sí. No ha sido nada. Toca, toca, toca. Ojo, ojo, ataca. Como coja el ataque. ¡Medina! ¡Ataca! ¡Cambión! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Medina, Medina! ¡Muchos! ¡Eh, eh, eh! ¡Otra, otra! ¡Iñaki! ¡Iñaki! ¡Sí! ¡No, Medina, Medina! ¡Chuta, chuta! ¡Iñaki, cuida! ¡Eh, falta, falta! Sigue, sigue, sigue. ¡Otra falta! ¡Levanta! ¡Y esto es el penalti! ¡No, penalti! ¡Se te ha tirado aquí! ¡Se te ha tirado aquí! ¡Se te ha tirado aquí! ¡Que hace mucho frío! ¡Levanta, va! ¡Levanta, va! ¡Levanta! ¡Que soy malísimo, tío! ¡Levanta! ¡Solo ha sido empujón! ¡No había patada! ¡Y se ha caído aquí! ¡Y se ha caído aquí! ¡Empujón! ¡Escucha! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Yo miraremos el bar, pero yo diría que ha sido un faltón! ¡Joder! ¡Pero vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ha sido faltón! ¡Que ha sido así! ¡Si! ¡Si! ¡Sigue el juego, dice Alvin! ¡Eh! ¡Sigue, sigue el juego! ¡Va! ¡Abre, abre! ¡Javi! ¡Mirina! ¡Mirina! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Mirina! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, está detrás! ¡Sigue! ¡No! ¡No! Tenemos que generar un muy buen centro, ¿eh? Lástima. ¡Sigue, de verdad! Tenemos que marcar un juego por ladera porque... Malmo, no se lo perdieron y no estaba haciendo nada. Ni jugada, ni pasada, ni nada. ¡Vamos, va! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 Se lo había reventado, se lo iba a ir a por el segundo, ya. Dos o dos, penaltis. Creo que los penaltis rentan. Ya, pues rentan, 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 pero la victoria es nuestra cien por cien. Venga, venga, fuera. Empieza. No conmigo, que igual. No mates. No. No. Fuera. Malísimo. Brazo a la derecha, cien por cien. No. Bien por baixo. Aquí, porterito. Fuera. No. 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 Te ha adivinado el sitio, eh. Te ha adivinado el sitio. Vamos, porterito. No. Esa, era, esa. Ha engañado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya hemos hecho los retos, vale. Me ha encantado, la verdad. Las sorpresas donde me han extraído, los regalos y tal. Eso es lo de menos, los regalos te han gustado. Me ha encantado. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado super bien. De eso iba el vídeo, hemos disfrutado, lo hemos pasado bien. Hemos quedado nosotros, hay que decirlo. Hemos quedado nosotros, hay que decirlo. Bueno, eso ya, lo de la gente por los comentarios. Y gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Quiero muchísimo, espero que muchísimo apoyo en este vídeo. Suscribiros y darle like. Chao, chao, chao.